bueno ahora sí continuamos te leo la palabra de dios según san mateo cuando se acercaron a jerusalén y llegaron a betfajé al monte de los olivos jesús envió a dos discípulos diciéndoles vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría desátenla y tráiganmelos y si alguien les dice algo respondan el señor los necesita y los va a devolver enseguida esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta digan a la hija de sion mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna sobre la cría de un animal de carga los discípulos fueron e hicieron lo que jesús les había mandado trajeron el asna y su cría pusieron sus mantos sobre ellos y jesús se montó entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas la multitud que iba delante de jesús y la que lo seguía gritaba osana al hijo de david bendito el que viene en nombre del señor osana en las alturas cuando entró en jerusalén toda la ciudad se conmovió y preguntaban quién es este y la gente respondía es jesús el profeta de nazaret en galilea es palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno acá nos cuenta mateo cómo fue esa entrada fíjate que primero jesús manda a los discípulos a buscar un asna lo que sería un burrito con su cría y les dice si les preguntan qué están haciendo cuando van y se lo llevan le dicen al dueño el señor te lo pide y ya te lo va a devolver estas son pistas claras sobre todo para la época en aquellas épocas el rey siempre se arrogaba el derecho de la primera cosecha como yo te había dicho o los animales que recién nacían entonces el montar sobre una cría o sea sobre un burro que nadie había montado antes era justamente una característica del rey el hecho de ir y tomar algo también era algo que hacían los reyes con la diferencia que los reyes no lo devolvían jesús sí lo devolvió y también el gesto de poner sobre el burro un manto también para que el rey subiera eran todas características que para la época hacían que la gente se diera cuenta de que entonces este era un rey que se estaba mostrando como tal en aquellas épocas ya el utilizar caballo o sea los que usaban caballo eran los poderosos o los que tenían mucho dinero solamente los pobres usaban un asno o un burro para trasladarse o para llevar la carga Jesús sigue dándonos pistas de que es un rey diferente un rey humilde es un rey pero humilde no viene a hacer una revolución política viene a dar su amor y su vida por nosotros fíjense entonces dice que la gente como que se contagia porque los apóstoles mismos empiezan a entusiasmarse y le ponen los mantos y entonces la gente que lo acompaña que viene con Jesús hacia Jerusalén que van subiendo con él para la fiesta de la Pascua Judía empieza a entusiasmarse y lo aclama con lo que tiene se saca los mantos los tira al suelo para que el burro lo vaya pisando símbolo de él ponerse a disposición del rey arranca las ramas de los árboles que hay ahí y aclama con las ramas que eran justo árboles de olivo el árbol de la aceituna aclaman con lo que tienen que es un poco lo que hablábamos antes que este domingo derramos bueno aclamemos a Jesús como nuestro rey con lo que tenemos y fíjense otra cosa ¿se acuerdan que hablamos al principio en el primer encuentro que yo les mandé por escrito y que nos habíamos visto ya en la escuela sobre Bartimeo el mendigo ciego que pide a Jesús cuando Jesús pasa que lo cubre que suelta el manto como quien suelta su vida anterior y cuando Jesús le devuelve la vista Bartimeo lo sigue por el camino dice Benedicto 16 que Bartimeo es en ese momento que lo sigue justo cuando Jesús va a entrar a Jerusalén podemos imaginar esa multitud entusiasmada que se van contagiando esa alegría unos a otros y a Bartimeo entre ellos que van a entrar desde afuera de la ciudad proclamando a Jesús y claro los de adentro los de Jerusalén se sorprenden dicen ¿y este quién es? no lo conocen por ahí escucharon hablar pero dicen ¿cómo rey? ¿quién es este? y ellos mismos le dicen es Jesús el de Galilea el profeta y toda la ciudad de Jerusalén se conmueve se arma un gran alboroto podríamos imaginarnos cómo fue eso fíjense primero que dice palabras del Antiguo Testamento mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un burro sobre la cría de un animal de carga fíjense lo que dice Benedicto 16 acá Jesús quiere que se entienda su camino y todo lo que él hace sobre la base de lo prometido en el Antiguo Testamento que él viene a hacer realidad sus pasos son un caminar por la senda de la palabra de Dios porque él viene a cumplir todo lo que ya decían los profetas Jesús no se apoya en la violencia no emprende una revolución militar contra el poder romano su poder es diferente reside en la pobreza de Dios en la paz de Dios que él considera el único poder salvador dice los peregrinos que han venido con Jesús se dejan contagiar por el entusiasmo de los discípulos alfombran con sus mantos el camino por donde pasa cortan ramas de los árboles y gritan las palabras del Salmo 118 este Salmo el Salmo 118 era un Salmo muy conocido y que usaba mucho el pueblo de Israel porque se usaba para recibir a los peregrinos era tradición que para la Pascua Judía u otras fiestas judías la gente subiera a Jerusalén y cuando la gente entraba a la ciudad había sacerdotes u otros que les daban la bienvenida y se usaba la expresión bendito el que viene en nombre del Señor se le decía a la gente que entraba y se usaba la expresión esta palabra osana que al principio se usaba como para decirle a Dios ayúdanos pero que después se cambió como una palabra de alabanza viva viva Jesús viva Dios nuestro Rey el osana es esa palabra de aclamación como cuando entra un jugador de fútbol a la cancha como cuando entra Messi y todo el mundo la clama bueno el osana viene a hacer eso o sea fue cambiando el sentido hasta llegar a esa expresión de alabanza pero ahora ya el decir bendito el que viene en nombre del Señor ya había cambiado ya no se le decía al que llegaba a cualquiera que entraba a Jerusalén para la fiesta sino que ya se había resguardado como una expresión para decirle al Mesías al Salvador que iba a venir imagínense la ciudad de Jerusalén cuando escucha que aclaman al Mesías como llegó el Mesías donde está quien es este y quien lo conoce a ver que te voy a leer algo más que dice Benedicto dice acá al entrar en Jerusalén toda la ciudad preguntaba alborotada quien es este y nos va a decir después espérame que lo busco acá así como entonces el Señor entró en la ciudad santa al lomo de un asno así también la iglesia lo ve llegar siempre y nuevamente bajo la humilde apariencia del pan y el vino la iglesia saluda al Señor en la sagrada eucaristía en la comunión como el que ahora viene el que ha hecho la iglesia